Hoy, dos sentenciados que podrían abandonar la competencia. ¡Vamos, chicos! ¡Coballín, coballín, coballoso! ¡Vamos aquí! ¡Y ya son amarrados! Lo único que haces es burlarte, burlarte y burlarte. Como en tu segundo día de combate te fracturaste, no puedes nada más que hacer que hablar, quejarte, hablar y hablar y hablar. ¿En qué momento me he burlado de ti? Si tú quieres ponerme a mí como que soy burlón, donde no lo soy, y todos sabemos qué es el burlón de acá, es tu situación. Segundo, solamente te dice, bien, bien. Y en la cámara te digo, bien. Oye, es que hablo por mi equipo, porque mi equipo es el rojo, y el rojo me eligió como capitán. Segundo, si a ti no te quieren ni el rojo ni el verde, es tu problema. Eli, ¿qué está pasando últimamente con Jenko? Parece que hay una rivalidad ahí muy fuerte entre ustedes. No, no sé, en realidad me sorprende, porque cada vez ahora veo que es más continuo. Entonces, lamentablemente yo creo que él no sabe el papel que él tiene, y él no sabe el papel que tengo yo. Entonces, yo no necesito hacer ninguna bronca, ningún problema. Si él quiere armar problemas conmigo, bueno, ella es su onda, no es la mía. Si él quiere mantener su onda de burlón, de que él es esto, que él, el, ¿qué te digo?, el tipo, el oso de aquí, no. O sea, conmigo no va, yo no quiero tener problemas con él, ni me interesa para nada.